Alemania Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza La calle 2 de Febrero, mi barrio, la papelería Cuauhtémoc, banda Los tacos de pinche Marcelino No hay nadie, ahorita se viene a cobrar En un ratito pues No, yo vengo llegando, no dejaron feria ¿Basta el rato? Sí, güey El barrio de Peter Martin, Alemania El pinche copete allá Su marido de divina estar Puro barrio La fruta Su vida popular barrio de lo más larga Lleva a fundir la plata Va bien pinche loco que Pero se vea su cara de chemo, güey Presta para andar igual Está bien chemo Está bien Alejandro Salgado Allá los blancos y los blancos Ah, sí, del puto Marcelino va para la loma Van para arriba hacia el lado Vamos al alto Al huevo Qué desmadre, se hace siempre, güey Con los fris combis, güey Y seguido hay choques, güey Seguido hay choques Accidentes, güey Por lo único que hace un cruciero Que es donde transita un verguelo Un chingo de carros, güey Paso de una moto a la madre ahorita También, man, mochilas Chedimos No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Teñé la vértela Sí, güey